Buenas noches amigos, buenas noches a todas las personas que se conectan a esta hora. Hoy tenemos una previa absolutamente fenomenal con dos colegas de para hablar de la previa de la gran final de ida entre comunicaciones contra el Motagua. Por supuesto, Luis Lucho Solares, periodista deportivo en guatefutbol.com. De más está tirarle la presión al Motagua, ya lleva tres finales de la liga con Cacaf y es el obligado a salir a buscar el partido. Y no solamente por las dos finales perdidas que tiene con anterioridad Diego Vázquez y su banda, sino porque el partido de ida se celebra en territorio catracho. Entonces tiene que salir y tirar toda la carne al asador. En ese sentido, y tomando en cuenta también el juego directo que practica el ciclón azul, creo que le va a perjudicar más a Motagua que a comunicaciones. Más allá reitero que comunicaciones es un equipo que tiene circuitos de juego ya definidos, que tiene un modelo más combinativo, que es un equipo que explota la velocidad, pero que también tiene buen trato de balón, que tiene jugadores con buen pie. Por ahí creo que le puede afectar un poco más al equipo local. Por ahí alguien me dirá, está acostumbrado a jugar de esa manera, pero recordar que en este tipo de encuentros son a final, la intensidad es otra, las presiones son otras, y este tipo de detalles no se pueden dejar. Para terminar, colegas, a los tres. ¿Quieren sus pronósticos? Yo creo que mañana es un 2 a 1, y en la vuelta es un 0 a 0. Campeón Comunicaciones.